No Acabo de estacionarme Acabo de estacionarme No tiene pago de parquímetro caballo Pero acabo de estacionar Porque no se baja y está en su teléfono y no se baja Si me estoy esperando a alguien ya me voy Hay que ponerle aunque sea dos pesos Dos pesitos no trae Acabo de llegar tengo un segundo sumado mensaje que ya llegue No trae dos pesos para ponerle para que pueda esperar a su persona No tengo ni cambio no te engaño Por eso Bueno ahorita ya se hizo creadora la infracción Se le va a levantar la infracción Para que pueda realizar su pago Cualquier daño al candado a su vehículo Por que no Va a ocasionar un accidente caballero Cálmate No te preocupes No es obligación Porque es su vehículo Ese es mi trabajo caballero Nada mas Si me estoy moviendo No No mames cabrón Si me estoy moviendo ¿Me vas a empujar a mí? Pónselo, por favor. Pónselo. Pónselo, Argos. Pónselo, por favor. Pónselo, por favor.